Portesuelo del Viento es uno de los proyectos hidroeléctricos que estamos priorizando. Para eso, nosotros hace ya un mes atrás firmamos un contrato con Evisa, que es la empresa nacional dedicada al gerenciamiento del stock de proyectos hidroeléctricos para hacer una revisión integral del proyecto y tenerlo listo para sacarlo a licitación lo antes posible. Portesuelo del Viento es un proyecto muy lindo, ya tiene su proyecto de ingeniería terminado, que tiene sus estudios de impacto ambiental bastante avanzados, con lo cual es un proyecto que en cuanto lo podamos licitar tiene su arranque asegurado en el corto plazo. ¿Con relación al gas y al gas natural? Bueno, ahí hay varios temas, hay un tema coyuntural que es el de corto plazo, digamos que es lo que podemos hacer con lo que tenemos, y un tema más estratégico de largo plazo que es encarar de una vez por todas en forma seria la falta de infraestructura que tiene la provincia en términos de gas, entre ellos el gran gasoducto troncal que uniría a la localidad del Portón con Malargue, que permitiría no solo darle gas a la ciudad de Malargue, sino reforzar el abastecimiento de todo el sistema que le brinda gas a todo el sur de la provincia. Ese es un proyecto que tenemos que realizar en conjunto con las operadoras de los pozos petroleros, entre ellas YPF como jugadora principal, es un proyecto que integralmente implica una inversión de 450 millones de dólares, y de los cuales entre la provincia y la Nación tenemos que financiar 150 millones. Pero es un proyecto muy bueno, con lo cual estamos hablando de financiamiento, es plata que después la provincia y la Nación recuperan a través de las regalías petroleras de la venta de ese gas y a través de la sustitución de importaciones en el caso de la Nación. Con lo cual es uno de los proyectos prioritarios que estamos encarando de manera muy firme desde la provincia y que creo que le va a traer un beneficio muy grande al sur de la provincia durante esta gestión. No deja de ser una ironía que siendo productores o pudiendo ser productores, hoy estemos importando gas. Absolutamente, es una locura. O sea, te das cuenta que el problema que tenemos nosotros no es un problema de recursos, sino un problema de capacidad de gestión. Una de las cosas que nosotros nos encontramos es la falta total y absoluta de proyectos en condiciones de arrancar. Con lo cual, por más que tengamos la voluntad y muchas veces por más que tengamos la plata, lo que necesitamos es hacer los proyectos y en eso estamos trabajando. Pero realmente, te das cuenta que tener que importar gas de Chile a través de gas Andes, que ni siquiera es gas de Chile, sino es gas que viene desde Asia, es una locura. Eso te demuestra que el problema nuestro no es la falta de recursos, sino la falta de capacidad y la falta de gestión.